A continuación, rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos con todos. Para el día de hoy he traído un tema muy interesante que seguramente habrán escuchado todos por ahí. Se llama el gluten. ¿Pero qué es el gluten? Muchos habrán dicho, lo escuché, escuché acerca de una alimentación sin gluten o escuché que el gluten puede hacer daño. Pues hoy vamos a romper muchos mitos en relación a esta glucoproteína. ¿Por qué se llama glucoproteína? Porque justamente es una proteína que está viviendo dentro de un glúcido, es decir, está componiendo parte de un almidón. En el caso del gluten, se encuentra principalmente en cuatro cereales. Una forma muy fácil de recordarlo es T-A-C-C, lo cual significa trigo, avena, centeno y cebada. Definitivamente, esos cuatro cereales son los más altos en relación al porcentaje de gluten que contiene. Pero definitivamente, ¿qué función tiene el gluten dentro de la alimentación? ¿Y qué función cumple dentro de ellos, de esos cereales que hemos mencionado? Pues el gluten, como su nombre lo indica, suena a glue, es decir, a pegamento en inglés. El gluten justamente se encarga de esto, de mantener con cierta textura, con cierta elasticidad, aglomeradas las sustancias de ese almidón. Justamente, si pensamos en el trigo, pues el gluten es lo que le da al pan su esponjosidad, inclusive es lo que hace que la cáscara sea diferente a la textura de adentro del pan y eso hace que sea principalmente el componente en la alimentación de muchas personas que consumen pan a diario. El gluten también se puede encontrar en la avena, sin embargo, han existido modificaciones de cereales que se puede encontrar una avena genéticamente modificada, la cual se considera libre de gluten. En el centeno, la masa de centeno es una masa más oscura, similar a la de trigo en el pan, pero que tiene un color más oscuro. Esa también contiene gluten, aunque en un poco menor porcentaje. Y la cebada, si pensamos en cebada, nos vienen rápido a la mente dos componentes que predomina la cebada en su presentación, como puede ser la cerveza y puede ser el arroz de cebada. Pues sí, todos esos alimentos que he mencionado tienen gluten. Pero si aislamos de los cuatro, el que más frecuentemente consumimos y el que nos tiene, el que tenemos presente en todas las comidas, es el trigo. Vivimos en una sociedad trigolizada y todo lo que tenga trigo tiene, por ende, gluten. El gluten va a ser el encargado de esa elasticidad de la masa de trigo. No solo en el pan, en la pizza, en la pasta de los fideos, en las galletas, en las tortas. Es lo que le da la esponjosidad. Entonces, ¿qué sucede ahora en esta nueva tendencia alimentaria? ¿Qué es lo que viene sonando desde hace un par de años? La alimentación libre de gluten o gluten free. ¿De qué se trata esto? Pues esto se trata de eliminar de su alimentación los alimentos que contienen gluten. Pero, ¿cómo sé yo o cómo saben ustedes si es que deben retirar el gluten de su alimentación? Pues les voy a dar algunas recomendaciones para que se fijen en relación a los signos y síntomas para determinar si se tiene sensibilidad al gluten. Si hablamos de sensibilidad, es muy diferente a lo que realmente tiene una incapacidad para metabolizar el gluten, como es la enfermedad celíaca. La celiaquía o enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria del intestino, en la que el intestino es incapaz de metabolizar el gluten y cuando el sujeto consume gluten, pues su intestino se inflama de una forma muy molesta, muy dolorosa, distensión abdominal, diarrea, síntomas de mala absorción, es decir, que no absorben los nutrientes de la comida que comen y definitivamente, este es un caso muy fuerte de intolerancia al gluten. La celiaquía se ha determinado que está principalmente en los países europeos y americanos, ya que tiene que ver con la genética. El 1% de la población mundial tiene enfermedad celíaca. Pero entonces, ¿por qué por culpa de ese 1% estamos todos pendientes del gluten? Pues porque existe el otro lado de la moneda, que es la sensibilidad al gluten. Esta sensibilidad al gluten son pequeñas manifestaciones digestivas, cutáneas, de humor, a nivel reproductivo, a nivel articular, a diferentes niveles de nuestro organismo, que nos lanzan señales o nos envían algunas señales acerca de que podríamos considerar una sensibilidad al gluten. Voy a darles algunos ejemplos. A nivel digestivo, aquellas personas que consumen gluten podrían darse cuenta si es que después de consumir o pan, o pasta, pizza, o en general productos elaborados con trigo, que es el cereal que más gluten contiene, presentan gases, distensión abdominal, molestias, pueden presentar también signos como de decaimiento, falta de energía, un par de horas después de comer, e inclusive cambios de humor. Es decir, como que si baja la energía, se sienten con desganos, se sienten como con poca capacidad de concentración. Esa puede ser una pista a nivel digestivo y sensorial. Otra pista son esos granitos en la cara externa del brazo. Mucha gente que conocemos los tiene. Y ahora que lo estoy mencionando, seguramente recordarán quién los tiene. A esos pequeños granitos que son como pequeñas erupciones que se presentan en la cara externa de ambos brazos, que se pueden notar en las personas cuando usan ropa sin mangas o con manga corta. Esa puede ser una señal cutánea de sensibilidad al gluten. Entonces, podemos empezar a prestar atención acerca de nuestro organismo y de las manifestaciones que estamos teniendo para modificar la alimentación hacia una alimentación libre de gluten. ¿Qué otro cambio podemos determinar? En el caso de las mujeres, irregularidades menstruales o infertilidad puede estar relacionada con un proceso sensibilizador del gluten como una respuesta inflamatoria, una respuesta de defensa. Otros problemas pueden ser a nivel articular, dolor en articulación, o aquellas personas que pueden tener ciertos grados de hipotiroidismo autoinmune, también se ven beneficiadas de una alimentación libre de gluten. ¿Pero qué pasa con el gluten? Ahora que acabo de mencionar los síntomas, muchos dirán voy a dejar el gluten. No, porque salió un estudio que dice que dejar el gluten es malo. Sí, es cierto, todo el tiempo los científicos están divulgando información y en eso nos tenemos que basar en la información científica, pero no sólo en el titular de esa información científica, leer el método con el que fue realizado el examen, leer cómo se encontraron esos resultados y a qué conclusiones llegaron los autores del estudio, ya que hace no mucho salió un estudio publicado por la Universidad de Harvard, inclusive, que mencionaba que una alimentación libre de gluten puede ser aún más riesgosa para generar diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces, si miramos finamente la composición del estudio, vemos que no fue culpa del gluten, fue culpa de una serie de procesados que van en ese alimento sin gluten. Por ejemplo, indicamos a un paciente que lleve una alimentación libre de gluten. Lamentablemente, ese paciente va corriendo las perchas del supermercado a leer la etiqueta, la etiqueta que refiera libre de gluten o gluten free. ¿Qué significa esto? Que no tiene gluten, pero nadie nos dice que sí tiene otros componentes como alto en azúcar o tiene alto en otro tipo de harinas refinadas o es alto en sal o es alto en grasa. El problema no era el gluten, el problema son esa serie de componentes relacionados con el alimento procesado. Entonces, mi recomendación profesional es que si van a llevar una alimentación libre de gluten, pues sea, además de libre de gluten, lo más natural posible. Por mencionar, si es que no podemos comer gluten, no es el fin del mundo. Se puede reemplazar ese almidón o ese carbohidrato con otras fuentes. Por ejemplo, maíz, como por ejemplo, yuca, plátano, maduro o verde. podemos reemplazarlo con granos como la quinoa, con cereales como la quinoa o el amaranto. Podemos reemplazarlo con granos como el fréjol, lenteja, garbanzo, arveja, haba. He mencionado algunos para darles la idea de que el hecho de dejar de consumir gluten o trigo principalmente no quiere decir se acabó la alimentación y ahora no sé qué comer. por ejemplo, en un desayuno una persona que acostumbraba a comer un sándwich o un pan con algo ahora lo debe cambiar. Sí, ahora puede comer por ejemplo una arepa de maíz, puede comer panes de yuca o puede comer plátano o puede comer tortilla de maíz de tacos. O sea, sí hay opciones. En el caso del almuerzo el arroz es libre de gluten. Podemos consumir arroz. Siempre tomar en cuenta que la mejor versión del arroz es el arroz integral. En la noche por ejemplo podemos consumir algo de harinas en base al maíz a la yuca al plátano o a los granos. No es el fin del mundo dejar de comer gluten. No es tampoco indispensable dejar de comer gluten. Por eso les he dado algunas pautas en relación a los síntomas que pueden presentarse para poner atención y hacer lo que llamamos una prueba terapéutica. Lo que significa dejar de comer un mes por lo menos del gluten y darse cuenta cómo evolucionaron los síntomas previamente mencionados. Para esto yo les recomiendo normalmente a los pacientes tomar notas acerca de los síntomas que hemos identificado que son culpa de esa sensibilidad al gluten. Por mencionar unos pocos es una persona que presenta distensión abdominal y gases. Apuntamos distensión abdominal y gases. Es una persona que tiene los famosos granitos en los brazos. Lo apuntamos también. Es una persona que puede tener al mismo tiempo irregularidades menstruales. Apuntamos ese valor. Entonces en relación a esos síntomas establecemos un plan alimentario libre de gluten pero libre de gluten significa no más comer procesadas libres de gluten sino alimentos naturales libres de gluten. Entonces no es cuestión de salir corriendo a buscar empaques que digan libre de gluten sino fijarnos en nuestra comida natural en lo que crece de la tierra en lo que produce en el campo y que no contiene gluten. Si seguimos esa alimentación durante un mes específico y valoramos posteriormente los síntomas evaluamos qué tantos cambios hubo en un mes para otro a esos tres síntomas que habíamos encontrado. Si los cambios han sido significativos definitivamente adoptar un estilo de alimentación libre de gluten va a ser beneficioso para la persona. Si los cambios no fueron significativos entonces no se trata de eso. Para estar un poco más seguros de la identificación de alergias de intolerancia o sensibilidades alimentarias podemos hacer un examen de sangre en el que se determinan este tipo de irregularidades. Son exámenes que se realizan en diferentes laboratorios del país y que pueden ayudarnos como médicos y como nutriólogos al diagnóstico del paciente. Sin embargo con una historia clínica bien realizada con un análisis y un examen físico correcto podemos orientarnos para quién se debe hacer ese examen. Esto no quiere decir que el día de mañana toda la población que tiene esa inquietud de realizar una alimentación libre de trigo va a ir corriendo a hacerse el examen de sangre. Esto tiene que tener una indicación tiene que venir de parte de un análisis adecuado por parte del personal de salud. No todos tenemos que ser intolerantes al gluten o sensibles al gluten. Hay quienes podemos comer gluten sin que esto nos cause problema. Lamentablemente escuchamos y leemos y vemos en redes sociales y se comentan el boca a boca el gluten es aquel gran veneno que toda la vida ha existido en la comida y hoy sí sabemos que nos está intoxicando. No es así. El gluten no es un veneno es simplemente una glucoproteína que puede resultar perjudicial en específicos grupos de personas no en todos. Así como llevar una alimentación libre de gluten tampoco resulta ser perjudicial para una persona. Como analizamos aquel estudio no fue la alimentación libre de gluten lo perjudicial fue la cantidad de procesados que se incluyeron en la dieta. Entonces el gluten no es ni veneno ni indispensable. El gluten lo podemos consumir si no tenemos aquella hipersensibilidad y esa reacción al gluten. Yo propongo que se haga un análisis personal de cada quien si está sospechando tener estos problemas de salud y que acuda donde su médico su nutriólogo su nutricionista alguien que le pueda guiar en este proceso alguien que le puede establecer un plan alimentario con alternativas saludables que se acoplen a su estilo de vida a sus gustos a su actividad física y que también tengan mucho que ver con un proceso de educación alimentaria. No se trata de dejar ciertos alimentos nada más por un tiempo y de ahí estamos curados. Si encontramos una sensibilidad al gluten pues lamentablemente esa eliminación de ese alimento debe ser a largo plazo porque cada molécula de gluten que se vuelve a consumir va nuevamente a generar una reacción de hipersensibilidad y nuevamente va a provocar esos síntomas y esos signos que habíamos encontrado distensión abdominal diarreas gases erupciones cutáneas irregularidades menstruales trastornos de la fertilidad mala absorción de ciertas vitaminas dolores articulares por mencionar algunos si es que se ha determinado que la persona es sensible al gluten entonces la idea es retirarlo definitivamente de la alimentación pero qué pasa si salimos a comer o si tenemos una invitación pues simplemente tener en mente cuáles son esos reemplazos de carbohidratos que sí podemos comer tranquilamente se puede consumir arroz papa pasta camote yuca plátano maíz no necesariamente tenemos que comer pan si lamentablemente estamos celebrando algo y no podemos celebrar nuestro cumpleaños por ejemplo con una torta ya que contiene harina de trigo en buena hora existen nuevos emprendimientos de personas que cada vez están más preocupados por la salud de los demás y dan ofertas de alimentos libres de gluten que pueden resultar igual de agradables al sabor que pueden resultar igual de bonitos a la vista y con los cuales podemos celebrar por ejemplo un cumpleaños sin una torta de cumpleaños que contenga trigo lo importante es darse cuenta que no todo es para todos llevar una alimentación libre de gluten no es algo que debemos generalizar y que de aquí en adelante todos deben optar por eso no es así hay condiciones específicas en las cuales las personas deben seguir una alimentación libre de gluten por su estado de salud por su condición bajar el gluten o retirar el gluten de la dieta no los va a hacer adelgazar si es que las calorías no son las adecuadas recordemos de esto una dieta libre de gluten no es igual a una dieta de pérdida de peso y tampoco de ganancia de peso puede ser de mantenimiento lo importante está en el equilibrio lo importante está en la cantidad de calorías que esa dieta lleva y en la calidad de calorías que esa persona gasta el equilibrio es lo más importante si queremos bajar de peso lo importante es visitar a un profesional de salud dejar de estar haciendo la dieta de la amiga del vecino la que encontramos en internet necesitamos que nos hagan un análisis personal y propio de eso se trata todo en relación a la nutrición saludable en relación a la alimentación que tiene que ver con la salud un análisis personal un análisis en el que se determine sensibilidades alimentarias alergias hiper reactividad no todo es para todos esto no quiere decir que si un miembro de la familia es intolerante al gluten todos los demás lo serán así como no quiere decir que quizá alguien en la familia es intolerante a la lactosa o alérgico a los mariscos todos en la familia resultamos ser así es individual y por eso la alimentación debe ser personalizada definitivamente cuando hablamos acerca de una alimentación saludable general a nadie le hace daño comer sano pero si estamos retirando algún grupo específico de alimentos tiene que ser con indicación no crean que esto es una moda no crean que esto es una tendencia no crean que dejar el gluten les va a ayudar a bajar de peso no se tiene que encontrar las características individuales de cada persona y a eso adoptarle un estilo de vida que favorezca su salud por favor es importantísimo tomar en cuenta los signos y síntomas es importantísimo tomar en cuenta las referencias no todo lo que se lee y lo que se escucha por ahí es la verdad absoluta inclusive en la parte científica todo el tiempo se está cambiando acerca de los estudios que han sido publicados acerca de la forma en la que se relaciona la alimentación con la salud cosas que quizá el día de ayer se prohibían en ciertos casos de enfermedades el día de hoy ya se permiten esas y se retiran otras la alimentación es tan variable como lo es la ciencia por eso todos los días existen investigadores que nos van publicando su conocimiento y que nos van llenando de información para que los profesionales de la salud que estamos frente a los pacientes que estamos en la consulta podamos transmitir lo más nuevo y lo mejor a nuestros pacientes así que la alimentación libre de gluten o gluten free no necesariamente será para todos recordemos qué alimentos contienen gluten trigo avena centeno y cebada esos cuatro cereales en distinto porcentaje contienen el gluten adentro de su semilla de cereal y eso definitivamente es lo que al ingerirlo en forma de masa o en forma de alimento nos va a generar una reacción existen modificaciones alimentarias que nos van a permitir comer por ejemplo pan sin gluten como por ejemplo avena o granola sin gluten sí porque a medida que la demanda de sujetos avanza a medida que las personas intentan encontrar alternativas de comer la industria alimentaria también responde a esa demanda y genera nuevos productos pero recordemos que siempre lo mejor es lo más natural podemos llevar una alimentación sana libre de gluten consumiendo productos naturales de la tierra consumiendo productos que no vengan con una etiqueta que diga gluten free consumiendo alimentos que no sean genéticamente modificados y alterados en su composición mi recomendación principal siempre es y será llevar una dieta adecuada balanceada equilibrada suficiente de acuerdo a la condición fisiológica de cada quien si hay una persona que ha sido diagnosticada desde la infancia con una sensibilidad alimentaria con una intolerancia al gluten con alguna alergia alimentaria pues esa persona debe ir bien llevada y debe ser bien organizada por su personal de salud para que a lo largo de su vida no tenga una respuesta perjudicial sino al contrario que su alimentación se vuelva algo que pueda disfrutar y que pueda vigilar no se trata de castigar a la gente y decir de ahora en adelante vas a comer sin gluten porque definitivamente esto está prohibido para ti no se trata de encontrar una alternativa al gluten ok no podemos comer gluten pero que es lo que si podemos comer lo importante es encontrar el lado positivo de esto si me gustaba comer pan seguramente ahora me gusta comer otro tipo de cosas pan de yuca arepas de maíz tortillas de maíz tortitas de arroz de plátano de plátano verde si hay muy buenas alternativas y en este sentido me alegra mucho cuando al hablar con los pacientes quienes tienen que seguir una dieta libre de gluten exponerles esas opciones exponerles que no está prohibido comer todo que si hay opciones para que se pueda alimentar de una forma saludable y en buena hora cada quien desarrolla inclusive sus nuevos menús con una alimentación sana y libre de gluten para quien lo necesita y quien merece ese tipo de alimentación una vez más quiero recordarles que no todo es para todos el hecho de dejar cierto tipo de sustancias tienen que ver mucho con la reacción del cuerpo si es que mi cuerpo no está reaccionando mal al gluten no existe entonces la necesidad de dejarlo si mi cuerpo manda señales si mi cuerpo envía signos y síntomas que me hacen pensar en que debo reducir el gluten o tengo el diagnóstico de ciertas enfermedades autoinmunes como lo mencioné el hipotiroidismo por ejemplo esa puede ser una señal en la que el paciente se va a ver beneficiado de retirar el gluten de su alimentación espero haber con esto resuelto muchas de sus inquietudes y haber conseguido que definitivamente tomen mucho más atención a las tendencias alimentarias y recordar que tienen indicaciones específicas un saludo para todos y recuerden que el gluten free no es lo mismo que una alimentación para adelgazar ni que es sinónimo de una alimentación saludable las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó rompiendo mitos en nutrición programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella recordando la importancia de una alimentación saludable con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega rompiendo mitos en nutrición no 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 no